Sí, estamos bien, estamos en el peso ya, gracias a Dios, y estamos afinando los últimos golpes, así, para que trabajas bien. Contanos Gonzalo, ¿con quién vas a estar peleando? ¿Con un boxeador de qué localidad? El mío es un boxeador de esperanza, y no sé qué más decir. ¿Cómo te sentís al respecto? ¿Estás nervioso? ¿Estás entusiasmado? ¿Sabemos que no es tu primera pelea? No, en realidad tuve dos peleas anteriores, que la doble perdí, y estamos ansiosos para ver cómo sale la tercera. Dicen que la tercera es la vencida, ojalá que esta vez puedas ganar y poder festejar, te va a acompañar la familia, va a venir amigos a verte. Sí, van a venir mi familia, muchos amigos, gente que conozco el trabajo, y vamos a dar lo mejor. Totalmente, bueno, Leonardo, vos también estás preparándote de cara a este festival, contanos, bueno, me imagino que también practicando de cara a este festival y poniéndote a punto para este viernes. ¿Cómo andás, Leonardo? Bien, andamos tranqui, allá estamos en el peso, esperando ansioso la pelea para ver el resultado. Bien, ¿contra quién vas a estar peleando vos? ¿Un boxeador de qué localidad? De Santa Fe. De Santa Fe. ¿Y cómo te estás sintiendo en estos días? ¿Estás un poco nervioso? ¿Estás ansioso? ¿Estás tranquilo? No, tranquilo nomás, se va a ver todo en la pelea. Y tampoco es tu primera pelea, también tuviste una experiencia, me imagino que eso también sumó un poco. Sí, mi primer pelea y gané, la primera pelea que hice. Contanos, Leonardo, te va a estar acompañando tu familia, van a venir amigos a verte. Sí, mucha gente va a venir, todos familiares y los amigos del barrio. También invitar a toda la gente de la comunidad que se quiera sumar para ver los pelear ustedes, porque también es importante que muestren todo lo que están aprendiendo aquí con el profe Juan Bustos. Y sí, el profe nos entrena todos los días y se come un viaje de allá hasta acá para podernos entrenarnos y nosotros le agradecemos un montón. Pues si nos fuera por ir, nosotros no estaríamos peleando.